Simplificar la expresión 4 a la menos 1 Más 5 a la menos 1 Sobre 2 a la menos 1 Más 7 a la menos 1 ¿Qué tal amigos de Youtube? Estamos de nuevo regresando Con más videos de la resolución De la guía a nivel superior Por fin, lo sentimos, pero no habíamos tenido Tiempoicio Entonces, a ver Tenemos estos números que tienen Exponente negativo De hecho es menos 1 Entonces recordamos rápido Una poderesísima Propiedad de estos números Y tenemos esta Que a a la menos 1 es igual a 1 sobre a O también llamado el recíproco de a Entonces Siguiendo esta Poderesísima propiedad Hacemos estos cambios 4 a la menos 1 Va a ser igual a 1 cuarto Más 5 a la menos 1 Va a ser igual a 1 quinto Este 2 a la menos 1 Va a ser un medio Y este se está sumando a su vez Con un séptimo Entonces bueno Ya se hizo Casi casi ya está el problema Nada más hacer estas pequeñas fracciones Suma de fracciones Y bueno Entonces la de arriba va a quedar Algo así como 4 por 5 Recuerden Nuestro denominador común 4 por 5 Esto entre 4 Nos queda el 5 Y el 5 por el 1 Nos va a quedar 5 Más Esto entre esto Nos va a quedar 4 Y 4 por 1 Es 4 Entonces esto Lo que tenemos arriba Y abajo Vamos a tener El denominador común 2 por 7 O sea 14 Entonces esto Entre esto Nos va a quedar El 7 Y 7 por 1 Es 7 Más Esto entre esto Nos va a quedar el 2 Y 2 por 1 Es 2 Entonces hacemos las sumas Aquí nos va a quedar 9 Entre 4 por 5 Y acá nos va a quedar 9 Entre 2 por 7 Medios por medios Y aquí estamos por extremos Todos Vamos a multiplicar Y arriba nos va a quedar 9 por 2 2 por 7 Y abajo 4 por 5 Por 9 Estos 9 se van Acá nos va a quedar 14 Y acá nos va a quedar 20 O en otras palabras 7 décimos Ahí está El resultado A esta pregunta Completar la siguiente igualdad Raíz de 24 XYZ Sobre 2 O raíz de 8 XY Cúbica Igual a Incógnita Sobre 2 Y ¿Qué tal mis pequeños Perúes? Esto nos habla Taxa del canal ¿Qué alfa me control? Estamos en el programa Número 18 18 Al fin Ya Regresamos A su cibera Guía del Instituto Politécnico Nacional Jóvenes Entonces Vamos a realizar esto Primero que nada Vamos a aplicar una propiedad De los radicales Que nos dice que cuando los Términos internos De una raíz Están multiplicando Se pueden dividir Por secciones Esto quiere decir Que podemos dividir Esta raíz de 24 Por raíz de X Por raíz de Y Por raíz de Z Sobre 2 Por raíz de 8 Por raíz de X Por raíz de Y Cúbica Igual a esta cosita Sobre 2 No solo nos dice Eso También nos dice Bueno Es esta propiedad La voy a anotar Nos dice que al tener Una misma raíz De Dos términos De diferente base Podemos meter todo esto En una raíz Completa La denominadora Y la denominadora Se hace en una sola raíz Pues vamos a proceder A hacer esta propiedad De los radicales Esta es una propiedad De los radicales Entonces vamos a proceder A hacerla Aquí En esta parte Bueno Como pueden ver Ya lo separé primero Ahora bien Voy a proceder A hacer esa Esa propiedad Voy a juntar Todos los términos Semejantes Los números Con los números Las X con las X Y las X con las X Y así Entonces Primero que nada Vamos a tener Un medio Que va a estar Multiplicando a Raíz de 24 Sobre 8 Es esto Que va a multiplicar A la raíz de X Sobre X Que va a multiplicar A la raíz de Y Sobre Y cúbica Y que va a multiplicar A la raíz de Z Que no tiene término en común En el denominador Y esto va a ser igual A esta cosita Sobre 2Y Ojo con esto Ojo con esto Ojo con esto Puesto que Deben de verlo Muy bien Este medio Es este 2 Que lo saqué Recuerden que este 2 Está multiplicando Con todo esto Del denominador Pero si lo separamos De todo lo que es Una sola fracción Quedaría como un medio En lugar de Solo el 2 Pero bueno Es eso Lo que hice aquí Así que bueno Todavía podemos Bueno Vamos a proceder A realizar todo esto Ya podemos simplificar Esos términos De dentro de la raíz Entonces Vamos a proceder A hacer eso El 1 medio No se simplifica Se queda así 24 Entre 8 24 Entre 8 Es 3 Ok Vamos a ir multiplicando A X Entre X Es 1 La raíz de 1 Por Y Entre Y Cúbica Recuerden que es el exponente Del numerador Menos el exponente Del denominador Entonces es 1 Menos 3 Entonces es Y A la menos 2 Raíz de Z Se queda como si nada Es igual a 2 Y Muy bien Podemos seguir procediendo A esto ¿Verdad jóvenes? Entonces Bueno Vamos a pasar Este 1 medio No se le hace nada La raíz de 3 Se va a poner En el numerador Raíz de 1 Es 1 Por lo que no se pone Recuerden que El 1 Pues Nunca se va a poner ¿Verdad? Que va a multiplicar La raíz de Y a la menos 2 Pero no nos conviene Hacer esto Entonces ¿Qué nos conviene? Poner la raíz Como 1 Sobre Y Al cuadrado Recuerden que Por la propiedad Por esa propiedad De los exponentes Podemos pasar Un exponente negativo Al denominador Con el signo contrario Y esto va a estar Multiplicando La raíz de Z Y es igual a esto 2H Ahora bien Nos vamos a esta misma propiedad En esta parte Vamos a tener aquí 3 Raíz de 3 Sobre 2 Que va a multiplicar A Distribuimos esta raíz En cada uno De los términos En el numerador Y en el denominador Entonces raíz de 1 Sobre Raíz de Y cuadrada Por Z Por Z Y esto es igual a Cuadrita Sobre 2 Perfecto 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 Ya que si terminamos Con el suculento Perfecto Solo vamos a pasar Este 2H De este lado Bueno Primero vamos a juntar Todo esto ¿Verdad jóvenes? Vamos a juntar Todo lo del numerador El 1 Recuerden que No se pone Entonces raíz de 3 Z Recuerden Que por esta propiedad Podemos hacer esto Es una propiedad De los radicales Es lo que se sigue haciendo Juntando estas raíces Del numerador En una sola raíz Sobre 2Y ¿Verdad? Entonces Esto va a ser igual a Cuadrito Sobre 2Y Procedemos A avanzar Aún más Este 2Y Está dividiendo Paso multiplicado De este lado Entonces pasa 2Y Sobre raíz de 3Z 2Y Igual a Cuadrito Ya casi terminamos El 2Y Con el 2Y Se van y se hace la unidad Entonces raíz de 3Z Es igual a Este cuadrito El resultado De efectuar la división De raíz 3X 2 a la 2A Sobre Raíz 3X 2 a la A-1 Es ¿Qué tal compañeritos? Estamos en el problema Número 19 Ya saben A mí me tocaron Los impares Entonces Está cool la verdad Porque están más fáciles Pero bueno Voy a tomar Una poderísima Siempre digo poderísima Pero es que La verdad Son muy poderosas Estas propiedades De los exponentes Entonces Si yo tengo Un exponente Algo que está Dentro de una raíz Y esta raíz Es de índice N Y la cosa Está elevada a la M Entonces voy a decir Que El exponente A lo que está elevado A esta cosita Bueno Si lo cambiamos A su forma De radical A su forma de exponente Y bueno Tiene forma fraccionaria Entonces En la fracción A lo que está elevado A esta cosita Va a ser El numerador Y el índice De la raíz Va a ser el denominador Es algo así De hecho Yo creo que lo denotan Al revés M N Creo que si lo he visto Más anotado No sé por qué La verdad Pero bueno En esencia Lo mismo Solamente la anotación Ahí cambia un poquito Pero bueno Entonces Si yo aplico esto A esta cosa de aquí A mí Se me hace Un poquito más fácil Entonces vean Lo que voy a hacer Es primeramente Elevar Bueno Cambiar La manera en la que están Denotados Estos Radicales Voy a tener este 2 Y Este a lo que está elevado Que es 2A Va a ser El numerador Y abajo 3X Va a ser el denominador Y abajo Lo mismo 2 A la A Menos 1 Y aquí 3X Ok Entonces observen Lo que voy a hacer Voy a tomar Este de aquí Y lo voy a subir Con signo negativo A la parte Del numerador Entonces Arriba tengo El 2A 3X Subo este 2 Para acá arriba Bueno Se entiende Se sobreentiende Y a eso le tengo Que cambiar el signo A Menos 1 Sobre 3X Ahora Ya que lo tengo así Este signo Va a afectar Obviamente A la A la fracción Y lo voy a asociar Al numerador Entonces tendría 2 A la 2A Sobre 3X Por 2 A la Menos A Ya introducí el signo De hecho Mejor los 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 compas Así Eh Va a ser elevado A la 1 Menos A Sobre 3X Entonces vean Nada más Introduje el signo Eh Este por A Es menos A Y este por Menos 1 Es 1 Y ahora si Nada más Hacemos Nuestra poderísima cuenta Y nos quedó Muy bonito Porque Vean Es el mismo Ahí Mismo denominador A lo que significa Que vamos a conservar Primeramente Nuestra base Ahí se va a quedar Nuestra Nuestro nuevo exponente Va a tener Como denominador 3X Y esto solamente Se va a sumar Entonces nos quedaría 1 A Menos A Más 2A Bastante sencillo eso Va a quedar 1 Más A Sobre 3X Entonces Eh Bueno Esta ya es la respuesta De la guía Aunque No sé si la ponen De manera radical O de manera exponencial Radical De manera radical Entonces Empezamos a decir un radical Lo más conveniente Lo más conveniente Lo más Con más etiqueta Es regresar De manera radical La respuesta Entonces Eso se queda ahí Pasamos de aquí A acá Sin ningún problema Porque Esto es a lo que está elevado 1 más A Y esta sigue siendo El índice De nuestro radical Entonces Esta sería La respuesta Se preguntó ¿Qué?